La Niña 2015 presenta Un beso explorador y el viaje de un romántico Ricardo Arjona Y desde México, los éxitos de Alejandro Fernández El romanticismo de un grande, Luis Fonsi La emoción hecha canción, junto a la voz de Vicentico El sonido caliente del rey de la bachata, Romeo Santos Un clásico de la música mundial Yuzú, Kat Stevens Compra tus entradas por Sistema.ticket Tiendas Replay y Cinemark Te esperamos en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar El Festival de los Festivales La comisión puede ser síntoma de que ya te infectó